Señoras y señores, bienvenidos al party, agarren a su pareja y prepárense, porque lo que viene no está fácil, no está fácil no. Yo quiero bailar, quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosado, yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar, y pegarte a mí, el cuerpo rosado, yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro que me acercas y late mi corazón, si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton, que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo y tú lo sabes, el ritmo me está llevando, mientras más te pega más te voy azotando, y eso está bien, a mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas y te animas, sabes que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na na na. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar, yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Te quiero explicar, si en la discoteca nos vamos a alborotas, si los dos solitos nos vamos a acariciar, es porque yo quiero y no me puedes aguantar, no te creas que me voy a acostar, no es así. No es lo reggaeton, pero no soy chica fácil, si quieres ganarte mis besos y mi party, no es de esa forma papi, cógelo easy, easy, cógelo baby. Mujeres, pa' la disco va bailar, ven demuéstrame a tu man que saquea, ya, 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 ya. Mujeres, pa' la disco va perrear, pero que él no se crea, puede jugar, ya, 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 ya. Mujeres, pa' la disco ya explique que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tra, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama doy comida, na, na, na. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar, yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rozar, yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy.